Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy pues yo quiero enseñarles cómo podemos limpiar nuestras brochas de una manera fácil y rápida. Aquí están mis brochas sucias que en realidad el diseño de estas brochas son blanco y arriba rosadito, tal vez por eso no puedan notar que están tan asquerosas, pero sí están sucias y bueno, aquí sí se notan las que son para los ojos. Entonces aquí están nuestras armas de maquillaje para vernos más bellas de lo que somos. Para limpiar nuestras brochas necesitamos lo que es el champú de bebé y puede ser cualquier marca, yo uso esta y mi color favorito, el morado. ¿Y por qué utilizamos champú de bebé? Y es porque las cerdas de nuestras brochas de maquillaje son muy delicadas y por lo tanto necesitamos utilizar algo que las cuide bien y nos pueda durar más tiempo. En esta ocasión voy a limpiar solo brochas que he utilizado con productos que son en polvo. Pero igual quiero mencionar que para limpiar las brochas que utilizamos para las bases líquidas y todo esto, siempre debemos usar lo que es un lampavajías, limpiavajías o lavavajías, como quieran llamarle, que hay un elemento más que nos puede ayudar para limpiar nuestras brochas de una manera más fácil y rápida. Y es este guante exfoliador, mírenlo. Y aquí tengo mi guante mágico. Y bueno, vamos a comenzar, les voy a enseñar cómo vamos a limpiar, cómo funciona todo esto, pero quiero decirles de que no grabo en el baño porque en el baño la luz es terrible, hay muy poca luz. Entonces les quiero aclarar eso, aclarar eso. Y obviamente cuando limpiamos nuestras brochas, cuando la aclaramos tiene que ser debajo del chorro de agua. Entonces lo que hacemos es que lo vamos a mojar, lo mojamos. Aquí, no sé si notan si está mojado o no. Pero sí está mojado. Está mojado. Y lo que vamos a hacer es, con nuestro shampoo de bebé, vamos a echar una gotita así. Aquí lo pueden ver. Y vamos a empezar a limpiar nuestras brochas. Entonces así. Lo hacemos así, de esta forma. Vamos a ir limpiando. Si necesitan un poquito más, le tenemos otra gotita. Tenemos que llegar a hacer bastante espuma para que nuestras brochas estén bastante, bastante limpias. Ya. Mmm. Bien seria, pero no. Aquí está. No sé si va, miren, ya va, ya va, ya va aquí. La, 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 ¿cómo se llama? No sé si logran ver la espuma, pero tal vez por la luz y el color del guante, yo qué sé. Este, pero sí, no sé si les voy a mostrar cómo se va viendo. No sé si logran notar la diferencia. La verdad, no estaban tan sucias, pues, pero, pero creo que se va a notar más con la de los ojos, pero ya la diferencia es increíble. Vamos a aclarar aquí nuestra brocha. Le vamos a quitar así todo lo que es el, el shampoo para dejarlo así ya limpio. Tomamos una toalla y lo hacemos así. Le quitamos también el exceso de agua, de esta forma. Y lo hacemos así porque es muy importante que lo vayamos a hacer así para que nuestras brochas no pierdan la forma original. Una cosa, es muy importante que ustedes sepan que nuestras brochas, cuando las lavemos, eh, no, el agua no vaya a tocar esta parte, esta parte de la brocha, sino que puede tocar desde esta parte como, pues, metálica y obviamente las cerdas de nuestra brocha, porque si toca el agua esta parte, se nos va a empezar a arruinar, a descascarar y nuestra brocha se va a empezar a morir. Y para secar las brochas, las ponemos en un lugar en donde haya una inclinación para que pueda, pues, naturalmente el aire, así, naturalmente el aire, las vaya a secar. Segunda brocha. Tarán. Y aquí está, hacemos lo mismo, los mismos movimientos. No sé, es que el color de la, de la, ¿cómo se llama? De la, de la, de esto, de esto, que se me olvida la palabra, tengo en la cabeza así, un poco que se me olvidan las cosas de nuestro guante. Eh, ¿cómo pueden ver? Aquí ya hacemos espuma, 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 espuma. Y miren, el pincel. Este pincel es pincelado, entonces por eso se ve así. Pero miren, ya, ya pueden ir viendo, ya pueden ir viendo que ya está limpio. Bueno, ya lo aclaro. Quitamos el exceso de agua a nuestra brocha, igual de la misma forma en que lo hicimos con la anterior. Así que, como pueden ver, ya tenemos nuestra brocha limpia. Tercera brocha. Y estas brochas creo que se van a notar más porque son las de los ojos. Entonces, vamos a seguir, vamos, voy a mojar un poquito la brocha. Y seguimos. Miren, ay, yo no sé si notan, pero ahí ya se va, ya se va viendo el maquillaje aquí. En, y ya se va viendo que se, que se limpia, que ya se va quitando todo este maquillaje. No sé si, es que, no, creo que ahí, ahí, ahí se ve, miren, 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 la evidencia, la evidencia de lo sucio. Y aquí está. Limpia, completamente limpia. La ponemos a secar. Y nuestra cuarta brocha, voy a hacer solo, voy a limpiar solo cuatro porque no las quiero aburrir, pero miren, que sucia, que sucia, sombras oscuras. Igual vamos a limpiarlo de la misma manera. Voy a mojar un poquito mi brocha y aquí está. Y listo. ¡Tarán! Díganme en cuánto tiempo he limpiado cuatro brochas. Súper rápido, súper, súper rápido. Y por esto, la magia de esto es por la textura del guante porque cuando lo hemos hecho con la mano, o sea, la mano es lisa, ¿no? Entonces cuesta un montón, un montón, un montón. Y gastamos mucha agua, gastamos mucho champú y ya con esto. Poquito producto y nos ahorramos mucho tiempo y mucho dinero. Chicas, y en este video yo quiero decirles algo que realmente, pues, para mí es, no sé, me ha tocado mucho y es que yo quiero darle las gracias a ustedes por ese apoyo que me han estado dando, las que se han suscrito, las que le han dado likes, ya sea a mis videos, a cualquiera de mis redes sociales, las que están suscritas, las que no están suscritas, pero les han dado like. Incluso a las que no están suscritas ni les han dado like, pero ven los videos, quiero agradecerles realmente porque para eso hago estos videos, para ayudarlas, porque me encanta, me encanta ayudarlas. Y ¿saben qué? Hay una cosa en especial que me encanta y es que me dejen comentarios, pues, ya sea cualquier comentario y sobre todo cuando me hacen preguntas, porque para mí es muy importante ayudarlas. Y bueno, es más, me encanta con algunas de ustedes que, bueno, me empiezan a hacer preguntas y empiezo yo a escribirles y a responderles y en ese momento las dos estamos conectadas y entonces empezamos a chatear y todo y las voy conociendo un poquito más. Y eso me encanta, me encanta. Así que las animo a que me escriban, que pongan, pues, o sea, que pongan en sus comentarios, pues, ya sean preguntas o que pongan algunas, ay, yo qué sé, cualquier cosa que ustedes quieran poner porque eso me encanta tener ese, esa relación, ¿verdad? Y pues para eso he hecho este, este, este canal, bueno, para eso hago estos videos, porque realmente yo siempre, pues, he querido ayudar a las personas y para mí este es un medio en donde yo puedo ayudar a mucha gente, a muchísima gente, no solo a mis amigas, a mis amigos, a mi familia, sino que puedo llegar, no sé hasta dónde voy a llegar, pero la verdad es que sí, es muy importante para mí, quiero decirles que las quiero muchísimo, les mando un abrazo muy fuerte y un beso muy grande. Bye!